cordial saludo para el día de hoy quiero presentarles un trabajo que se llevó al octavo simposio internacional de salud de organismos acuáticos en charlott town canadá en el año 2018 el trabajo es la resección quirúrgica de un lehomiosarcoma en un ejemplar de goldfish carasus auratus este es un trabajo hecho en conjunto con nuestro laboratorio la laboratoria de toxicología acuática y medicina de peces de la facultad de medicina veterinaria y esotecnia de la universidad nacional de colombia y con corpavet en concreto los autores son lisa maría ávila médica veterinaria de la universidad nacional y candidata maestría la doctora paula barato directora científica de corpavet y quien se encargó de toda la valoración histopatológica y jaime fernando gonzález quien les habla del laboratorio de toxicología acuática veamos una corta historia de este caso un espécimen de goldfish carasius auratus fue presentado en nuestro laboratorio mostrando esta masa que podemos apreciar aquí sobre su globo ocular derecho la preocupación de la propietaria surgía del hecho de que compartía el acuario con otros ejemplares y que la masa además había crecido de una forma rápida en los últimos días por esa razón se programó una cirugía previo a ésta se hizo un ayuno para el ejemplar de unas 12 horas y se inició con un protocolo de anestesia de dos partes una inducción con eugenol a razón de 100 partes por millón utilizando una solución comercial que tiene un 85% de concentración efectiva y con la cual se prepara una solución con esto en etanol sumergido el pez en esta solución la pérdida del eje de nado y los movimientos operculares se dio más o menos hacia los tres minutos y medio en ese momento tomamos el ejemplar fuera del acuario de anestesia y aprovechamos para hacer su biometría su peso y su longitud inmediatamente el animal fue llevado a la segunda parte del protocolo anestésico que es el mantenimiento esto lo hicimos con el sistema de recirculación que hemos descrito en otros vídeos de este canal a través de la manguera pues es bombeado el anestésico con una concentración inferior en este caso 30 partes por millón el procedimiento tuvo una duración de unos 15 a 20 minutos la resección de la masa tumoral como estamos viendo aquí en este vídeo pero gracias a este mantenimiento con 30 partes por millón el procedimiento se pudo llevar a cabo manteniendo el animal en un estado 3 plano 2 es decir un plano quirúrgico para el procedimiento desafortunadamente la masa tumoral había ya comprometido el globo ocular entonces además de retirarla fue necesario hacer una denucleación luego de retirar esa masa tumoral el paciente se le suministró una dosis de 0.5 miligramos por kilo de fronixin meglumine y una dosis de 10 miligramos por kilo de oxitetraciclina basado en los protocolos conocidos en farmacología de peces concluida esa parte del procedimiento entonces ya el animal fue transferido a un acuario pues libre de anestésico para su recuperación aquí lo vemos ya luego de la cirugía sin la masa inicial con la cual fue presentado y mostrando ya una recuperación de su eje de nado hacia los siete minutos y medio aproximadamente y hacia los 20 ya una recuperación absoluta en la cual ya tenía un patrón de nado normal razón por la cual ese mismo día fue enviado a su casa veamos la histopatología esa masa fue retirada y fue fijada en formalina boferada al 10% para ser llevada a corpavet y allí hacer el análisis histopatológico se hizo una secuencia de tres extinciones y tres pruebas diferentes que fueron la primera hematoxilina ocina luego se hizo una extinción tritrómica de mason y finalmente unas pruebas de inmunohisto química para reconocer a la presencia de actina de músculo liso y un marcador de proliferación celular el ki 67 pues vamos a mirar más en detalle estas tres fases inicialmente la lámina hematoxilina con hematoxilina ocina determinó que había un tumor de tipo mesenquimal en el que estaba involucrada la dermis tanto en forma superficial como profunda las células eran fusiformes de forma oval y preomórficas también se observaron zonas con una importante densidad de cromatóforos como vemos en la parte superior otro hallazgo importante fue la presencia de un promedio de 13 figuras mitóticas cuando se hacía la magnificación alta al microscopio en ese punto entonces las opciones contempladas para esta neoplasia eran leyomioma leyomiosarcoma rhabdomioma o rhabdomiosarcoma así como cromatoforoma y xonoma ante la necesidad de determinar específicamente el tipo de tejido involucrado entonces se optó por una tricómica de mason una tensión lo que surge de la tensión del tejido es esta evidente presencia de esas células neoplásicas con una coloración color vino y donde definitivamente el tejido muscular se hace evidente es una neoplasia de tejido muscular aún así pues nos quedan pendientes cuatro posibles opciones que debíamos determinar a través de una tercera fase de diagnóstico de pruebas y es ahí cuando se llega a la inmuno histoquímica para la detección ya de actina de músculo liso y descartar de las otras opciones de tejido muscular involucrado así como el proliferar la proliferación del marcador k67 a la izquierda estamos viendo una lámina de control positivo para más o menos hacer la comparación y mirar la intensidad de la reacción aquí vemos estas zonas oscuras indican una reacción positiva a la actina y a la derecha vemos la lámina concreta de este caso clínico observamos que hay una atención positiva que demuestra la presencia en grado importante de la actina de músculo liso en todas estas zonas color café la reacción no es tan fuerte como se podría dar quizás en otras especies animales superiores pero de todas formas se termina como positiva además de que un 20% de las células respondieron con este marcador de proliferación celular el k67 visto esto entonces se determinó como diagnóstico final un leyomio sarcoma alguna discusión sobre los hallazgos encontrados en este trabajo vemos que el eugenol o aceite de clavo en este procedimiento fue efectivo cuando se hizo la inducción con 100 partes por millón así como el mantenimiento con 30 partes por millón este permitió mantener por un plano quirúrgico por 20 minutos al ejemplar mientras se hacían los procedimientos el eugenol tiene ventajas particularmente pues en nuestro medio desde el punto de vista económico es mucho más económico que otros anestésicos como la tricaína también es de fácil consecución quizás también por el hecho de que es un anestésico utilizado en odontología el procedimiento como tal que que describimos de recirculación es un procedimiento que es de gran utilidad se usa cada día más y con grandes aplicaciones para cirugías o procedimientos clínicos de otra naturaleza y nosotros mismos estamos pues utilizando este sistema de recirculación analizando diferentes especies y diferentes anestésicos como el propofol la benzocaína además del eugenol determinando cuáles son las concentraciones más apropiadas el manejo apropiado para aplicaciones como la que estamos viendo el día de hoy si hablamos sobre la neoplasia entonces primero es importante resaltar que los tumores mesenquimales son relativamente extraños de presentación en peces con excepción quizás de los fibromas de esto a buena cuenta pues revisiones muy detalladas muy completas y que de hecho recomiendo sobre neoplasias en peces como la que hace el doctor groff y la que hacen sobre oncología de peces bernod y colaboradores a pesar de la poco reporte o la escasez de reportes de lehomiosarcomas en peces encontramos un caso interesante en salmón del atlántico un lehomiosarcoma de su vejiga gaseosa caso que reportó el doctor bauser y sus colaboradores en la universidad de cornell aquí vemos la secuencia de situaciones la apariencia macro de ese lehomiosarcoma en ese salmón luego la hematoxilina de ocina que denota el mismo hallazgo de células lehomórficas y en la tensión que también hicieron la tensión de actina de músculo liso de hecho aquí hay una respuesta aún quizás más débil que la que encontramos nosotros en el caso de este goldfish pero que demuestra pues la 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 o identifica el tejido muscular liso como el causante de la neoplasia como dijimos en los resultados la respuesta se puede evidenciar es un poco débil entonces a qué podría deberse la deberse la debilidad en la respuesta a un marcador de actina con esta técnica de inmunohistoquímica una primera explicación podría ser que las células pleomórficas no expresan esa actina en forma muy fuerte quizás debido a su naturaleza aberrante su carácter neoplásico la otra razón podría ser también que estas pruebas están desarrolladas pues generando anticuerpos monoclonales de ratones y están pensadas pues para marcar actina de humanos y de otros animales terrestres y esa podría ser una explicación de que ya cuando se hace la prueba con tejidos de peces de pronto la afinidad con esa actina de este marcador sea menor de todas formas pues se evidenció como vimos y como describimos una tercera que también es importante tener presente y que nosotros descartaríamos porque hicimos en un tiempo razonable todo el procedimiento es que se tome la masa tumoral se fije en formalina y se deje mucho tiempo allí sin ir a las tinciones a los cortes en forma rápida una consecuencia de esto puede ser la degradación del antígeno y luego tener una respuesta débil a la hora de hacer la inmunohistoquímica el otro punto interesante para discutir sería de dónde proviene ese músculo liso terminó diagnosticándose como un lehomiosarcoma de qué parte proviene en el pez si se ubicó o se manifestó en su ojo y en el tejido dérmico una primera opción sería metástasis del interior o sea de una fibra muscular lisa del interior existen los peces la metástasis pero hay que dejar claro que los patólogos encuentran que es un evento relativamente extraño por varias circunstancias en peces comparado con animales superiores podría venir de alguna capa o estructura de músculo liso presente en el ojo cuando revisamos en los teleosteos de dónde puede provenir uno pensaría quizás en la musculatura lisa del iris la responsable de hecho del movimiento pupilar la contracción la miosis y la dilatación de la midriasis sin embargo en teleosteos este evento de miosis y midriasis no se da se da en convictios, tiburones, rayas, más no en teleosteos esto teniendo en cuenta pues que sí han sido descritos lehomiosarcomas oculares en humanos y en animales superiores y la causa directa ha sido el origen mejor de ese lehomiosarcoma o sea atribuido a la musculatura lisa del iris como conclusiones de este trabajo podemos confirmar que el eugenol fue eficiente en el protocolo anestésico para 100 partes por millón, 30 partes por millón tuvo una muy buena respuesta en el pez para la inducción, el mantenimiento y la recuperación del paciente además de sus bondades en cuanto a consecución y precio y en concreto sobre la neoplasia podríamos decir que los lehomiosarcomas no son frecuentemente reportados en peces en particular en goldfish, sin embargo pues aquí estamos haciendo ese reporte y que definitivamente muchas de las técnicas inmunohistoquímicas, tinciones que se usan convencionalmente en histopatología de humanos y también de animales terrestres superiores pues tienen una aplicabilidad concreta, pueden ser usadas y son muy útiles a la hora de hacer diagnósticos en medicina de peces y en patología de peces entonces con esto concluimos y les quiero agradecer su atención espero que este reporte sea de utilidad y haya sido de su agrado muchas gracias